En el año 2003, el Consejo Ciudadano para la Justicia Pública y la Justicia Penal AC reveló que 9 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México. El tercer lugar lo ocupa Acapulco, municipio perteneciente al estado de Guerrero. A nivel nacional, Guerrero ocupa el primer lugar en homicidios. En los primeros ocho meses de este año, se registraron 1.700 muertes, según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un hecho reciente de homicidios se registró el 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala, cuando policías municipales dispararon en contra de un grupo de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dejando un saldo de tres normalistas muertos y 43 desaparecidos. Ante ello, el gobierno federal, estatal, municipal, así como grupos de autodefensas de la zona, iniciaron una intensa búsqueda por agua, aire y tierra. Durante esta indagación se han encontrado 19 fosas clandestinas en Iguala, una de ellas con 28 cuerpos, que presuntamente se creía que eran de los normalistas. Días después, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que estos cuerpos no pertenecen a los desaparecidos. Este suceso provocó que miles de personas realizaran movilizaciones en diferentes entidades del país y a nivel internacional, para exigir justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas. Durante estas movilizaciones, algunos normalistas de Ayotzinapa y familiares de los desaparecidos realizaron pintas, destrozos y la quema del Palacio de Gobierno de Guerrero como una forma de protesta. Mientras que maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación del Estado de Guerrero, dañaron la sede del Congreso local tras un enfrentamiento con policías antimotines. Por su parte, el Magisterio Oaxaqueño realizó una caravana motorizada hacia el Estado de Guerrero para hacer la entrega de alrededor de 40 toneladas de despensas a los normalistas de Ayotzinapa. Cabe destacar que entre los estudiantes desaparecidos se encuentra el oaxaqueño Cristian Tomás Colón Garnica, mientras que Edgar Andrés Vargas, de 19 años, también oaxaqueño, resultó lesionado en el enfrentamiento del pasado 26 de septiembre. Por este caso, se encuentran detenidos hasta el momento 36 policías municipales, de los cuales 22 son de Iguala y 14 de Cocula, así como 17 presuntos integrantes de Guerreros Unidos, así lo informó el Procurador General de Justicia. Además, los familiares y compañeros de los normalistas se reunieron con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el Procurador General de la República, Murillo Karam, quienes les informaron sobre los avances de la investigación y las líneas que se están siguiendo, sin embargo, los resultados no han sido satisfactorios, pues a más de 25 días de estos hechos se han dado a conocer diversas versiones, una de ellas es la del sacerdote Alejandro Solalín de Guerra. Reconstruyendo las cinco, porque son cinco, dije cuatro, no son cinco informaciones que yo tengo, son cinco, le voy a hacer una reseña. La primera, que me dijo lo que ya les he dicho a ustedes, que algunos estudiantes que iban heridos, más otros que estaban muertos, habrían sido acomodados como así en capas, les pusieron leña, pusieron madera, diésel y los quemaron. Esto ha provocado que estudiantes, profesores, activistas y la sociedad civil continúen con movilizaciones en todo el país para exigir que se esclarezca el caso. A su vez, los familiares mantienen la esperanza de su pronta aparición. Con esta estrategia en la investigación, la Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos a quienes aporten datos que ayuden a la localización de los normalistas y el mismo monto a las personas que den información que lleve a la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables. En su último informe, Murillo Karam señaló a José Luis Abarca Velásquez, alcalde de Iguala, a su esposa María de Los Ángeles y al director de Seguridad Pública, Felipe Flores, como responsables intelectuales de la desaparición de los normalistas, a quienes se les vincula con el crimen organizado y se encuentran prófugos de la justicia. Cabe señalar que la entidad oaxaqueña, la sociedad civil, maestros, organizaciones sociales y estudiantes se han sumado a esta jornada de protestas. Comuna Oaxaca colgó cuerpos simbólicos en el puente de cinco señores para exigir al presidente Enrique Peña Nieto el esclarecimiento de este caso. Con información de Elizabeth López e imágenes de camarógrafos y redes sociales para MBM Televisión. Gracias por ver el video.